Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas nuevamente a Amo los Bolsos y los Perfumes. El día de hoy les traigo esta bolsa muy vintage, muy... Pues sí, es súper, súper vintage esta bolsa, pero también es una bolsa que me gusta muchísimo. Así que si quieres ver qué traigo dentro de mi bolsa, quédate viendo que comenzamos. Bueno, esta bolsa es una bolsa bastante rígida y es una bolsa totalmente en plástico que tiene este print de florecitas. A mí me encantan los prints de flores y bueno, el color púrpura morado es uno de mis colores favoritos. Me encanta esta aplicación que tiene, que semejando a alguna aplicación que tienen algunas bolsas de Louboutin, no sé exactamente el modelo. Por atrás es así, por los lados es así, pareciera más como un tipo portafolio. Y en la asa tiene esta como tejido de blanco y dorado, perdón, de dorado y negro. Y se abre con un cierre, por aquí tiene estos ganchitos para que pueda colgarlo. Tiene uno de este lado y el otro abajo, eso no me encanta porque cuando lo cargas la bolsa queda un poco en diagonal. Pero pues no es algo que me incomode, yo le puse este pompón que me fascina su color y de hecho ya nada más lo tengo para esa bolsa. Aquí tiene, yo me imagino que era el logo de la marca, pero pues ni idea qué marca sea. Es de brillitos y una B, pues bueno, me encanta. Este, me gustan mucho los ruiditos que hace por el tipo de asa que tiene y también me gustan los sonidos que hace por el tipo de material que es, que es como plástico. Aquí tiene una B. No sé el modelo, pero quiero pensar que está como tratando de inspirarse en algún tipo de las bolsas de Louis Vuitton. Y pues bueno, ahora vamos a pasar al Storytime. Bueno, la historia de esta bolsa, quiero contarles que yo soy apasionada de las bolsas desde que era niña, literal, desde que era niña. Y cuando iba aproximadamente como por la prepa, en la ciudad donde yo vivía, pues a veces me iba a caminar al centro, a ver bolsas. Me acuerdo que entraba a una tienda de chinos y había unas bolsas de este tipo y yo las veía y decía, ay, es que parece como un, no sé, me imaginaba como un mármol, como un mosaico, por el tipo de, pues en ese tiempo no había bolsas para nada de este tipo. Y se me hacía tan bonita. Yo creo que les estoy hablando que yo tenía como unos 16, 17 años. Y preguntaba el precio y me decía que costaba como 400 o 480 y se me hacía un dineral. O sea, decía, yo jamás voy a poder comprar esa bolsa. Entonces siempre que iba al centro a caminar, pues caminaba y entraba a esa tienda y veía las bolsas que estaban arriba. Y como que nadie las compraba, no sé si por caras o porque no les gustaran, pero pues a mí siempre me han gustado que las bolsas sean súper diferentes a lo que todos traen. Pasaron los años y los años y nunca me compré esa bolsa. Me casé, me mudé de ciudad, viví como unos 2 o 3 años y un día una plaza que estaba muy cerquita de mi casa, iba caminando con mi esposo y mi hija. Íbamos por un helado y que volteó y quedó la bolsa. Y dije, wow, o sea, como que luego, luego me enfoqué a esas bolsas que me habían gustado tantos años. Y voy corriendo y pregunto y estaba en liquidación y costaba 180 pesos. Les estoy hablando desde hace aproximadamente como 5 o 6 años. No, pues era una ganga, la compré luego, luego y me la traje. Pero no les voy a mentir, desde esa vez que la tengo, la he usado, yo creo que esta es la tercera vez que la uso. No tres veces, sino las uso como por tres días, una semana o así, ¿no? Esta es como la tercera ocasión en la que la uso. Es una bolsa muy incómoda porque es muy rígida, entonces no le cabe mucho y pues cuando ya eras mamá, pues tenías que meter más cosas. Esto es súper cansado y de hecho me da miedo cargarla de aquí a que se vaya a despegar y se pueda romper. Entonces, siempre la tengo que traer bandolera y pues bandolera como que no me encanta cómo se ve. Se ve bonita luciéndola así en el, así en el codo, ¿no? Entonces es por eso que casi no la he usado, entonces he optado por tenerla en mi mueble de mis bolsas y pues aquí guardo algunas cosas que voy ocupando y pues decoran muchísimo. Bueno, vamos a ver qué traigo en la bolsa. Este se cierra, se abre así, bastante suavecito. Y déjenme contarles que aquí venía una división todavía que la hacía más difícil porque era una división rígida, entonces ya no me cabía nada. Entonces pues opté por cortársela arriesgándome a que podía echar a perder la bolsa, pero no, fue la mejor decisión que pude tomar. Y bueno, pues por dentro luce así. Como es muy pequeñita la bolsa, tengo que ser muy inteligente en cómo voy guardando las cosas. Y lo primero que traigo es esta cosmetic que era preciosa, que es de estas lentejolas que cambian y pues es súper delgadita, entonces no ocupa nada de espacio. Y aquí traigo pues mi método de mis toallitas, mi macaroon de Lipan en este color nude. Y el polvo, blush, kabuki, labiales, espejito y pues bueno, eso es lo que traigo en esta bolsita. Y esta bolsita la compré en un mercadillo, me encanta como dicen las españolas, en un mercadillo de la ciudad y me costó como 20 pesos. Pero se me hace el color precioso y las lentejuelas son como mate, no sé si alcanzan a ver, no son tan brillantes. Entonces se ve muy, muy, muy bonita. Lo siguiente que traigo es esta otra cartucherita que en algún video por ahí les puse cómo hacer una cartucherita. Y esto era una faldita de mi hija, lo único que le agregué fue este llaverito. Y bueno, aquí traigo el sanitizante. Tengo que ser muy optimizante y puse cosas pequeñitas. Y por ejemplo, mis audífonos ahora los traigo sueltos. No los traigo en su cajita para que esto pueda cerrar. Y yo les recomiendo que cuando tengan bolsas así que son muy estrechas, es muy buena opción traerlo así por departamentos. Porque organizas mejor las cosas. Entonces por ejemplo, hasta yo la acomodo para que quede bien planchadita y no ocupe tanto espacio. Y eso te hace optimizar mucho los espacios. Y luego traigo una tercera. Esta que la compré en Pritchot. Me encantó porque combina perfecto. No es la que les enseñé en mi bolsa, en mi mochila de Barbie. Esta es otra, está preciosa. Y entonces en esta opté por usar un tarjetero para traer mi dinero. Aquí adentro eché algunas tarjetas. ¿Cuál fue mi monedero? Ah no. Aquí puse todas las tarjetas que van en mi cartera siempre. Que son tarjetas como de descuento y esas cosas. Esta ya se me manchó. Miren. Esta la compré en H&M hace mucho. Me costó como 100 pesos. Entonces traigo eso. Traigo mi otro tarjetero. Porque en este es donde pago las tarjetas de banco, etc. Como monedero uso este que lo hice hace muchísimo. Hace como dos San Valentín. Y también es de Foamy. Y aquí es donde traigo mi cash. Que solamente es cambio. Y algunos billetes. Y está súper fin, súper delgadito. Entonces me cabe perfecto. Mi estuche de lentes. El otro estuche de lentes. Y no sé dónde dejé mis lentes. Los usé anoche y hoy no los he vuelto a poner. Y es todo lo que traigo en esta preciosa bolsita. Y todo eso me cabe ahí adentro muy bien acomodadito. Luego, pues obviamente tengo que usar un perfume pequeño. Y este perfume está inspirado en el... ¿Cómo se llama? Ah, Shimmer, Shimmer. Sí, creo que se llama Shimmer Love. Y huele delicioso. Les voy a dejar una imagen de cuál es. Pero huele riquísimo. Está súper chiquitito. Vean la palma de mi mano. Y pues bueno, aquí lo traigo para refrescar. Y por último, tiene... Aquí no tiene cierre. En la bolsa de aquí atrás. Pero sí trae estas dos bolsitas. Bueno, aquí traigo mi libretita. Y acá traigo... ¿Qué traigo aquí? Ah, dos gel antibacterial. Así de mano que me dieron. Aunque aquí en esta cargo mi gel antibacterial. Pero bueno, esto es como para alguna emergencia o algo. En una gasolinera me la dieron. Y aquí traigo unos recibos que... A ver si no se ve nada. Unos recibos que tuve que ir a apagar. ¿Ok? Al banco. Y por dentro está vacía. Fue una súper opción haberle quitado esa... Esa, este... División. Y pues esa es la bolsa. La verdad me fascina esta bolsa. Me encanta. Pero pues sí es bastante complicado de usar. Además el print. O sea, dije... ¿Qué voy a hacer si la quiero usar? Entonces decidí usarla toda la semana. Y estoy buscando outfits que combinen con esto. O sea, que sean entre morado, rositas, negro. Para poder usar la bolsa. Pero bueno, a mí me encanta mi bolsa. La quiero mucho, mucho. Espero que hayan disfrutado mucho este video. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en la próxima. Denle like y suscríbanse. Las quiero. Bye, bye. Felices bolsas.